Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Tachera. Continuamos nosotros hoy con este júbilo que embarga a todo el pueblo venezolano de saber de que uno de nosotros fue elevado a los altares, nombrado también como Beato inscrito en el libro del Número de los Santos. Así es que le recordamos que nosotros llegamos a sus casas siempre bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la Administradora Virgen María de Jerusalén. 12 y 39 minutos si queremos colocar en disposición la línea interactiva al 0276-1343-16612 para que comparta con nosotros sus intenciones en el rezo del Santo Rosario. Decimos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Los misterios que contemplamos el día de hoy son los misterios dolorosos, El primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de Hexemaní. Y ofrecemos este Santo Rosario por los frutos espirituales de esta beatificación, por los frutos espirituales también que va a tener Venezuela al saber de que uno de ellos ha sido elevado a los altares. Damos gracias a Dios Todopoderoso por esta dicha. 0276-1343-1662 Para que rece con nosotros este primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto de Hexemaní. Pedimos a Dios Todopoderoso que nos enseñe a ser santos, como Él es santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. María, es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos de Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Contemplamos el segundo misterio doloroso. La flagelación a nuestro Señor Jesucristo. Compartimos las intenciones de nuestro oyente Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi respetado y respetado hermano Yepes. Ay, no, no es, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gladys Escalante. Hola Gladys, ¿cómo estás? Estoy feliz, estoy feliz. Sí. Ya tenemos Dios mediante la Santísima Virgen dentro de poco tiempo. Otro santo en los altares. Un hombre tan digno, tan respetable. Amante de nosotros los pobres, el médico de nosotros los pobres. Gladys, comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Muchísimas gracias Gladys por estar con nosotros. Bueno, y al igual que Gladys, usted puede marcar el 076-1343-1662. Vaya también nuestro saludo para nuestra gente querida y bonita de la allanada, de manera especial a la profesora Mirelis, quien ha enviado un mensaje de texto encomendando también este rezo del Santo Rosario por el júbilo que nos embarga a cada uno de nosotros los venezolanos, a saber de que José Gregorio Hernández ha sido elevado a los altares como el cuarto beato de nuestra iglesia católica. Vamos a contemplar ahora el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Y compartimos las intenciones de nuestro oyente Línea. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan Ramírez. Juan, ¿de dónde nos llama? De Barrio Bolívar. Juan, ¿algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Por la salud del mundo entero y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Juan, bueno, oramos también por ustedes para que su familia le siga yendo bien y que su familia también sea un cenáculo de oración. Padre nuestro, Juan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, llena ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, llena ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, llena ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, llena ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, llena ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, llena ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, Juan. Dios le bendiga. Amén. Al igual que Juan, usted puede marcar el 076-343-1662, la línea interactiva, la línea de oración, aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Contemplamos ahora el cuarto misterio doloroso. Jesús carga con su cruz apuesta camino del Calvario. José Gregorio Hernández fue también una imagen de Cristo aquí en la tierra. Que los frutos de esta beatificación también sean una gracia especial para este pueblo venezolano que sufre y que está en búsqueda de la reconciliación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación y líneas del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. María es Madre de gracia, María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original y concebida. Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos desde el fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia, amén. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Juan José. Juan José, ¿dónde nos llamó? Del 23 de enero. Bueno, Juan José, una bendición especial para usted y para toda su familia. Bueno, y al igual que Juan José, también puede marcar el 0276-1343-1662. Todos sabrán, me dicen que no entra la llamada, pero es porque estamos en línea con otros radioescuchas. Entonces hay que insistir también con este número. Contemplamos el quinto y último misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y recibimos también las intenciones de nuestro oyente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Sandra Moncaja. ¿Sandra dónde nos llama? Santa Teresa. ¿Algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Sí, por todos los enfermos de nuestro país y del mundo entero. Muy bien, Sandra. Oramos también por usted, por su salud. Me indican aquí también que suba un poco el tono de su voz para escucharla completamente. Está bien. Comenzamos con el Padre Nuestro, Sandra. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, desde los siglos. Amén María es Madre de Gracia y de Misericordia Ave María Purísima Oh buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén Muchas gracias Sandra por estar con nosotros Y vamos a las jaculatorias finales, encomendando también a Dios Todopoderoso Nuestro querer, nuestro hacer, nuestros deseos, nuestros proyectos Que todos los proyectos sean también emprendidos en el nombre del Dios de Israel Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas no las realizas tú Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, ano Señor a mansos, humildes y castos En pensamientos, en palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roida por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Virgen Purísima y Castísima, durante su Santísimo Parto, ano Señor a mansos, humildes y castos En pensamientos, en palabras y obras Para continuar con las jaculatorias, le pido por favor que baje un momentico el retorno de su radio Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roida por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, ano Señor a mansos, humildes y castos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roida por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Todos, Dios te salve, Reina y Madre Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijo de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señor abogada nuestra Y a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos, y después de este desfiero, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, dice María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Letanías Lauretanas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Óyenos Cristo Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de misericordia a nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de misericordia a nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de misericordia a nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de misericordia a nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima madre siempre virgen madre inmaculada madre amable madre admirable madre del buen consejo madre del creador madre del salvador virgen prudentísima por la virgen digna de veneración por la virgen digna de alabanza por la virgen clemente por la virgen fiel espejo de justicia trono de la sabiduría causa de nuestra alegría vaso espiritual vaso insignia de honor vaso insignia de devoción rosa mística torre de david torre de marfil casa de oro arca de la alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos consoladora de los afligidos auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los retires reina de los confesores de la fe reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin pecado original reina asunta a los cielos reina del santísimo rosario reina asunta a los cielos reina de la familia reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo cordero de dios que quitas el pecado del mundo escucha al señor cordero dios que quitas el pecado del mundo de misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oración te rogamos nos conceda señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor ave maría purísima en el nombre del padre y del del hijo y del espíritu santo amén a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en esta tarde alma vida corazón mírame con compasión y no me dejes madre mía y para eso dame tu santa bendición que la recibo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén una bendición especial para toda esta familia de natividad con quien tuvimos el gusto camila alejandra camila donde nos llamaron de barrio bolívar bueno un saludo especial para toda esta familia que estaba reunida allí escuchando y rezando con nosotros este rosario lo dedico a mi tía miriam que se murió el domingo oramos por miriam para que el señor la reciba en el coro de los ángeles amén camila muchísimas gracias buen provecho para todos queridos amigos llegamos al final del rezo del santo rosario en acción de gracias también a dios todopoderoso por la beatificación de josé de gorio hernández y que esta beatificación cunda a todo el pueblo venezolano y nos llame la atención de que la santidad es posible para cada uno de nosotros y en este tiempo también en el siglo 21 les recuerdo como siempre que llegamos a sus casas bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén con este júbilo y alegría se quedan con la mejor programación de radio natividad un cristiano sin rosario es un soldado sin armas radio natividad 101.7 presentó el rezo del santo rosario